Y el Ejército Nacional en el Departamento de Arauca logró la captura de dos subversivos de las disidencias de las FARC. También recuperó a un menor de edad que estaba en las filas de esta organización ilegal. El Ejército Nacional logró realizar un contundente golpe a la organización criminal de la disidencia de la FARC con la recuperación de un menor de edad y las capturas de dos de sus integrantes, uno de ellos el segundo cabecilla y el hombre de confianza de alias Pescado, al mando de la organización criminal que delinquen el Departamento de Arauca. Mediante operaciones de control, tropas de la 18ª Brigada llegaron hasta la vereda Maporal del municipio capital, logrando la recuperación de un niño de 13 años de edad, quien hacía parte de uno de los anillos de seguridad de alias Pescado, quien en su práctica criminal viene reclutando ilícitamente a los menores de edad para sus fines delincuenciales. El menor fue desvinculado y puesto bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Arauca. Los capturados son alias Sandino, guerrillero raso y alias Juan David, segundo el mando de las disidencias de la FARC, quien con 21 años de edad y más de dos años en la organización se encargaba del reclutamiento ilícito de menores de edad. Cobró extorsiones a comerciantes, ganaderos y transportadores en la vereda Maporal, Bocas de Lele, Agualinda, La Conquista y Brisas de Lele, áreas limítrofes entre los municipios de Arauca y Arauquita. Dentro del procedimiento militar fueron incautados cuatro elementos de comunicación, una escopeta calibre .22, dos granadas, 179 cartuchos, siete libros de doctrina de las distintas FARC, 16 equipos militares, material de intendencia de uso privativo de las fuerzas militares, así como cuatro arrobas de víveres y un número significativo útiles de aseo. En los primeros 86 días del año, el Ejército Nacional en esta zona del país ha realizado 59 capturas, 47 de ellas a integrantes de la guerrilla del ELN, 11 a disidentes de la FARC y 8 desmovilizados. Con el desarrollo de nuestro plan de operaciones Bicentenario, hemos dado un contundente golpe contra el GAO Residual Estructura Primera, especialmente contra la comisión al mando de alias Felipe Pescado. Es así como se produce la captura de su segundo hombre al mando de esta estructura y la captura de otro más de sus integrantes. De igual manera, se vincula un menor de edad de tan solo 13 años que hacía parte del anillo de seguridad de este bandido alias Pescado. De igual manera, se incauta municiones, material de guerra y una importante cantidad de material de intendencia, entre ellos equipos de combate, uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, una gran cantidad de cartillas de adoctrinamiento de este grupo armado organizado. Su área de injerencia es al centro de Arauca, del municipio de Arauca, específicamente sobre el sector del Bocas del Río L. Y llevaba más de dos años en la estructura, dedicado a la reorganización de este grupo armado organizado que está volviendo a resurgir en este sector del departamento. De tal manera que afectamos nuevamente esta estructura y el mensaje es que vamos a seguir realizando operaciones de acción ofensiva con el único propósito de golpearlos cada día más, de debilitarlos y finalmente darle una mayor protección y seguridad a todo el pueblo araucano.